... ...el kilómetro cero de nuestra ruta de hoy... ...se encuentra en un lugar privilegiado... ...la hermosa localidad de Guadalupe. Desde esta joya histórico-artística de nuestra región... ...arrancamos nuestra subida al Pico Villuercas... ...más alto del Sistema de los Montes de Toledo. María José. Hola Carmen. Nos vas a acompañar a subir al Pico Villuercas... ...yo tengo entendido que este pico tiene una peculiaridad... ...y es que en todo el suroeste de la península... ...si queremos encontrar una montaña más alta... ...nos tendríamos que ir a América. Tienes toda la razón, es el pico más alto... ...hacia el suroeste de la península ibérica... ...es una ruta dura la que vamos a hacer... ...pero tiene la ventaja de que vais a llevaros... ...una idea bastante completa de cómo es esta comarca... ...del relieve que tenemos aquí... ...y de los ecosistemas por donde vamos a pasar... ...que representan casi todos los que hay aquí en esta zona. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra ruta... ...yo veo que vienes cargada. Vengo muy preparada, no sé si aguantaremos los 11 kilómetros... ...subiendo con tanto aparato... ...pero te voy a dejar estos prismáticos... ...para que tú tengas también ocasión de ver, ¿vale? Bueno, empezamos ya, ¿no? Sí, ¿preparada? Vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primera parada en nuestra ruta... ...la ermita del Humilladero, ¿no? Sí, es uno de los puntos históricos... ...que vamos a ver durante la ruta... ...y es una ermita del siglo XV... ...está declarada Monumento Histórico Artístico... ...y la hizo el primer prior jerónimo... ...que hubo en Guadalupe... ...entonces es justo por donde viene... ...el Camino Real de Madrid... ...y por donde venían andando los peregrinos... ...que venían de Castilla... ...entonces este es el primer punto... ...si os fijáis desde donde se ve... ...el Santuario de Guadalupe... ...al llegar aquí los peregrinos... ...y ver el Santuario con su Virgen... ...se arrodillaban... ...le rezaban... ...por haberlos permitido llegar hasta aquí... ...porque claro, los caminos antes... ...no eran como los de ahora... ...antes había saltadores en los caminos... ...había osos por estas sierras... ...había lobos... ...entonces ellos le daban las gracias a su Virgen... ...por haber llegado hasta aquí... ...sanos y salvos, ¿no? Eso es... ...y de ahí la ermita del Humilladero... ...que se hizo en honor a esos peregrinos... ...a que tuvieran su referencia... ...al llegar a esta zona. Cuando recorremos Extremadura... ...nos encontramos fundamentalmente... ...con manifestaciones de bosque mediterráneo... ...clima mediterráneo... ...sin embargo aquí en Villuercas... ...hay una pequeña peculiaridad... ...¿no? Sí, sí... ...ahora mismo... ...aquí mismo donde estamos... ...lo estás viendo... ...tenemos ejemplos... ...del bosque Atlántico... ...que es... ...más común del norte de la península ibérica... ...entonces... ...el hecho de que este bosque... ...exista en las Villuercas... ...viene sobre todo condicionado... ...por la disposición... ...de las sierras de las Villuercas... ...es un sistema de sierras y valles paralelos... ...que luego veremos muy bien desde arriba... ...y ese sistema está orientado... ...dirección noroeste... ...sureste... ...son las únicas sierras... ...prácticamente en toda la península ibérica... ...que tienen esa orientación... ...entonces... ...frenan... ...todas las borrascas... ...que vienen desde el Atlántico. Y si vamos paseando por el bosque... ...¿qué tipo de mamíferos... ...nos podemos encontrar por aquí... ...por las Villuercas? Bueno, pues uno muy especial... ...aparte de otras especies cinegéticas... ...que podemos encontrar... ...como el ciervo y el jabalí... ...y que precisamente pega muy bien... ...hablar de él en este bosque... ...es el duende del bosque... ...que es el corzo... ...es un animal que suele ser muy gregario... ...suele vivir en pareja... ...y suele vivir escondido... ...en zonas muy boscosas. Nos detenemos aquí... ...un momentito María José... ...porque la parte más dura... ...de nuestra subida... ...va a comenzar ahora... ...así que hay que reponer fuerzas... ...sí, y nada mejor que reponer fuerzas... ...en la cabecera del río Ibor... ...uno de los valles... ...más conocidos de la zona... ...y en una de las gargantas... ...que alimenta las nacientes del río Ibor... ...otra de las características de las villuercas... ...que podemos encontrar por la disposición... ...que hemos comentado antes... ...son valles o gargantas muy encajonadas... ...y esas gargantas encajonadas... ...con aguas permanentes... ...dan lugar a una de las joyas botánicas... ...muy conocidas en las villuercas... ...que son las loreras... ...los bosques de las nieblas. ¡Vamos, vamos, vamos! ...muy conocidas en las villas... ...muy conocidas en las villas... ...nos paramos aquí un momento... ...Maria José, porque es que la vista aquí es espectacular... ...sí, estamos en la cabecera del Valle del Viejas... ...unos de los más conocidos también en la zona... ...por lo virgen que es y lo bien conservado que está... ...y para la gente amante del senderismo... ...hay que contar que hay una ruta... ...la ruta de Alfonso XI... ...que va desde Navezuelas a Guadalupe... ...que atraviesa el Valle del Viejas entero... ...si te fijas en la vegetación... ...aquí ya estamos a mucha más altitud... ...1250 metros aproximadamente... ...y ya ves que los robles... ...ya no son los bosques que veíamos ahí abajo... ...sino que son más achaparrados... ...mucho más pequeños... ...tanto el clima como la altitud... ...no los deja crecer hacia arriba. ¡Suscríbete al Valle del 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 V Estamos ahora mismo en el Pozo de las Nieves, un antiguo nievero de más o menos el siglo XVII. Sí, se cree que es del siglo XVII, aunque las últimas referencias que hay de él parece ser que son de restauraciones de principios del siglo XVIII. Era un nevero que construyeron los Jerónimos, de hecho alrededor se ven todavía restos de las casas que había donde vivían tanto los monjes como jornaleros que en invierno, finales del invierno, se dedicaban a recoger la nieve que caía en la sierra y a amontonarla dentro del pozo y a conservarla, convertirla en hielo y después utilizaban ese hielo, lo bajaban a la población de Guadalupe y lo utilizaban tanto con fines terapéuticos en los hospitales de peregrinos de Guadalupe, que había varios, para hinchazones, para hemorragias y también por supuesto para conservación de alimentos, porque antes no había nevelas, antes era la salmuera, el adobo y el hielo que se conservaba en los neveros. Seguimos subiendo y ahora mismo lo que tenemos enfrente es el Valle del Almonte. Este es el Valle del Almonte, estamos justo en la cabecera y a lo largo de él, en la zona de las Villuercas, hay dos poblaciones, una es Navezuela, la primera que veis ahí y más al fondo, Roturas. El Valle del Almonte es uno de los que siempre se suele poner como ejemplo, además es que lo veis, de la compenetración del hombre con la naturaleza. Los habitantes de estos dos pueblos veis que han cultivado en las laderas, incluso en zonas de pedreras, no como esta pedrera que tenemos aquí con piedras tan grandes, sino piedras más pequeñitas, las han apartado, porque debajo de las piedras hay tierra, han hecho paredes con esas piedras y han cultivado. Han cultivado castañares, han cultivado cerezos, se está convirtiendo en un valle de cerezos muy bonito también, más pequeño que el del Jerte, pero con mucho encanto, y bueno, es una de las peculiaridades del Valle del Almonte. Final de ruta, María José, hemos alcanzado nuestro objetivo, estamos ahora mismo a 1.600 metros de altitud. Sí, sí, 1.000 metros más que cuando empezamos la ruta en Guadalupe. Que se ve ahí al fondo, bien pequeñito. Por eso aprovecharon aquí para hacer una base militar en su día, muy basada sobre todo en las comunicaciones hacia el Atlántico. Se dice, se dice, que en un día claro desde aquí, con un telescopio, incluso puedes ver el Atlántico. Se dice que se puede ver el Atlántico, nosotros no lo hemos visto nunca, pero será que no hemos subido en días claros, pero parece ser que se puede ver el Atlántico. ¿Qué te ha parecido entonces la ruta, Carmen? Pues me ha parecido impresionante, un poco dura, pero merece la pena. Bueno, ahora queda lo bueno, que es bajar. Y bueno, sobre todo yo creo que hemos hecho una ruta, que hemos comentado muchas de las cosas, que se pueden venir a ver a las Villuercas y que es una zona, una comarca que hay que conocer. Villuercas y Boris y Jara. Que próximamente además será Geoparque. Esperemos que sí. Desde lo alto del pico Villuercas y con estas impresionantes imágenes de toda la comarca nosotros nos despedimos. Volveremos dentro de una semana con nuevos reportajes y hasta entonces recuerda que en canalestremadura.es, en el servicio de Televisión a la Carta podrás seguir disfrutando de nuestra natura. Hasta la semana que viene.